Si está cansado de los métodos tradicionales y aún su salud no logra recuperar, pues visite Clínica Médica Natural, en donde cuidamos de su salud y garantizamos su pronta recuperación con la aplicación de los más avanzados y eficaces métodos de medicina natural. Le atendemos con los servicios de consulta general, electrocardiogramas, ultrasonido de abdomen completo y partes del cuerpo, control de embarazo, terapias naturales, quiropraxis, control del pie diabético, tratamiento para bajar de peso, contamos con nuestro propio laboratorio de análisis clínicos, para exámenes de sangre, orina, heces y mucho más. Para consulta, visítenos, estamos ubicados en Barrio El Centro, contigo a Fama, Clínica Médica Natural.